Música Bueno, para mi la revolución late en el estado de Trujillo En cada uno de sus municipios me encuentra un corazoncito que se llama OVE Y cada día este se va a la tierra Late en la organización bolivariana estudiantil Ya que nosotros venimos haciendo el trabajo día a día, semana a semana, mes a mes Y año a año con la organización En cada uno de los municipios, en las parroquias La revolución late en cada latido del corazón de aquel venezolano Que quiere que la patria siga luchando con nuestro comandante Maduro Que la OVE nos va a ayudar Cada latido, ¡cuenta! Cada latido, ¡cuenta! Cada latido, ¡cuenta! De Trujillo, ¡cuenta! Somos alegría, somos mayoría Volve, volve, cada latido, ¡cuenta!